Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez Regálame tu corazón Así quiero titular este tema que en estos momentos voy a desarrollar para todos ustedes y por qué no, para mí mismo porque mientras hablo también pienso en mí y me analizo Cuando nosotros nos encontramos con Dios existe lo que es un ágape o una luna de miel con el Señor y empezamos rebosante a abrir el corazón que se llena de alegría y de gozo en un momento empezamos incluso a dejar todo atrás para empezar una vida nueva y es el momento entonces de poder no escatimar ningún tipo de esfuerzo para darnos al Señor y en este darme al Señor me entrego totalmente a Él Nosotros también necesitamos regalarle a Jesús algunas cosas A veces tenemos personas en nuestras comunidades y por qué no, en nuestros mismos hogares que todavía están a media en cuanto al Señor y no se han entregado por completo a Él Tenemos que tenerle paciencia Hay muchos que dicen pero y por qué fulano o fulana no busca de Dios como yo lo estoy haciendo ¿Por qué no experimenta la felicidad que yo siento ahora que conozco al Señor? Hay gente todavía que no conoce al Señor o no se ha entregado totalmente a Él y está viviendo una vida a medias en cuanto a la fe se refiere Sin embargo cada uno de nosotros está consciente de que viviendo en Dios realmente todo, todo es perfección todo es regocijo, todo es felicidad, todo es fortaleza y dice el apóstol Pablo que cuando soy débil entonces en Cristo Jesús yo soy fuerte La epifanía del Señor no es más que el nacimiento de Jesús o sea lo que significa es la manifestación del Señor en cuanto a lo que es la humanidad y a lo humano Jesucristo viene a la tierra a través del vientre de la Santísima Virgen María ya sabemos el pasaje de Lucas 1.26.38 sobre la anunciación de qué manera la Virgen María quedó embarazada en todo esto también nosotros necesitamos recordar lo que durante muchos siglos, durante mucho tiempo se nos ha dicho y hemos hablado y hemos escuchado de los Reyes Magos de aquellos que llegan para ofrecer regalos para ofrecer presentes al Señor y ellos bíblicamente nos expresa el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2 que llegaron con esos presentes que no era más que el oro, el incienso y la migra a ti a mí también hoy nos toca darle al Señor algunas cosas pero lo que primero el Señor quiere es tu corazón porque al Señor no le interesan las cosas materiales y aunque esos magos o esos hombres que podríamos bien puntualizar no eran simplemente magos sino que para este pueblo pagano y bueno lo llamaban a ellos de esa forma pero eran sacerdotes y estos sacerdotes pues iban a adorar iban a alabar, iban a bendecir iban también a profetizar en la persona del niño Jesús del niño recién nacido realmente lo que iba a acontecer en toda su vida el oro que los magos le ofrecen y en este caso repito y puntualizo los sacerdotes en este caso ellos le ofrecen oro y era ofrecido a los reyes de la tierra ellos llegaban, se postraban incluso delante de aquellos reyes y entonces le ofrecían el oro de ahí que muchas veces se malinterpreta las riquezas que ha obtenido a lo largo del tiempo la misma iglesia católica en cuanto al Vaticano se refiere y este oro es precisamente ofrecido por estos hombres que llegan de muy lejos a el niño recién nacido a Jesús y por qué le ofrecen este material por qué le ofrecen esta prenda esta joya por qué le ofrecen esta delicadeza al Señor y por qué le ofrecen cosas que un niño ni siquiera va a valorar hoy lo dejamos de una forma material pero en ese momento no significaba para nada para nada significaba que era algo material sino que el que estaban haciendo bueno y todos sabemos es el rey de reyes el rey de reyes y como él es el rey de reyes y que más tarde el evangelio va a decir es el rey de los judíos estos hombres estaban profetizando que el recién nacido de María y acompañado ahí de su padre adoptivo José no era más que el rey el rey de las naciones y el que iba entonces a restaurar restaurar e instaurar también el reino de justicia de amor y de paz en la tierra lo mismo sucede con el incienso el incienso es una aroma que se ofrece y más que un aroma se eleva este humo hacia el cielo como indicando cuando el incienso el incienso purifica el ambiente y también se ofrece en el altar como elevación de lo que se sacrifica en ese momento inmediatamente se le ofrece incienso a Jesús también se está puntualizando en ese momento que el Señor más tarde iba a pasar por el momento de la agonía por el momento de la crucifixión por el momento de la pasión porque este incienso era el que se utilizaba para iniciar el proceso de embalsamiento de lo que era un cuerpo ya sin vida así mismo también la migra cuando le ofrecen la migra estos hombres al niño Jesús también están profetizando hacia él lo que iba a ser su muerte y su pasión porque con la migra también embalsamaban también cubrían el cuerpo del muerto que ya colocaban en el sepulcro también la migra está indicando que Jesús es hombre que Dios se ha hecho hombre y como Dios se ha hecho hombre este hombre tiene que morir y la migra entonces viene a representar ese momento último en que el Evangelio de San Juan narra que María Magdalena y las demás mujeres fueron a embalsamar el cuerpo ya de 33 años de este que estaba naciendo 33 años atrás y que estaba siendo ofrecido para él estos presentes estos regalos pero en todo esto hay algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto y ahora abundo un poquito más en cuanto a este tema el oro era un regalo para Jesús como rey pues era un regalo destinado a reyes el incienso era un presente para Jesús como Dios pues esta resina se quemaba delante de los dioses y la migra para Jesús como hombre pues con ella se embalsamaba a los muertos fíjate el oro los reyes el incienso a los dioses porque esta gente tenía muchos dioses los paganos tenían muchos dioses entonces cuando ellos ofrecían estos presentes y el incienso en este caso pues estaban adorando y hago una aclaración los reyes magos lo que están haciendo lo que hacía el pueblo pagano entonces ellos adoraban al Dios luz entonces esta luz ahora quien es Jesucristo porque dice el mismo evangelio de San Juan al final que antes de que se pusiera el sol ya Jesús había resucitado como la luz del mundo el mismo evangelio de San Juan dice yo soy la luz del mundo y el que camina en mí no caminará en tiniebla de tal manera que la epifanía o manifestación de el Señor narrado en el evangelio de San Mateo en el capítulo 2 versículo 1 hasta el 12 podríamos entre otras cosas decir maravilla de este momento pero yo lo que quiero puntualizar yo lo que quiero traer a colación es lo siguiente ellos se le ofrecieron oro, incienso y migra pero tú y yo que le estamos ofreciendo hoy al Señor que le estamos regalando hoy al Señor que le estamos nosotros entregando hoy al Señor porque a veces mira vamos a la iglesia y nuestro comportamiento es otro vamos delante de las procesiones confesamos nuestros pecados no nos entregamos total y absolutamente a Dios y esto a Dios no le agrada porque Dios desea nuestro corazón y yo te hago una pregunta ¿te gustaría que Dios te comiera el corazón? ¿y qué significa eso Erick? bueno si Dios te come el corazón Dios va a descubrir lo que hay en tu corazón dice el evangelio de San Mateo en el capítulo 15 que del corazón sale lo bueno y lo malo entonces como del corazón mío sale cosa buena también sale cosa mala y 5.8 de San Mateo dice que lo de corazón limpio y puro verán a Dios necesitamos como el Salmo 51 recitar con David crea en mí o Dios un corazón contrito un corazón humillado tú y yo necesitamos regalarle nuestro corazón al Señor entregarnos total y absolutamente a Él ¿y por qué? precisamente por lo que comienza a narrar el evangelio de San Mateo Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿tú te has preguntado en algún momento dónde está Jesús o qué lugar está ocupando Jesús en tu vida? ¿en algún momento tú te has cuestionado yo me he cuestionado ¿qué lugar ocupa Jesús? ¿cómo Jesús está dirigiendo mi vida? ¿qué tanto cuento con Jesús? ¿y qué tan grande es el valor o qué tan inferior tampoco es el valor que tiene Jesús para mí? y estos hombres están preocupados han visto la señal a ti a mí se nos dan diferentes señales a ti a mí se nos muestran las señales que necesitamos para ser verdaderos cristianos verdaderos hijos de Dios y sin embargo lamentablemente triste y penosamente ni vemos las señales ni descubrimos dónde está la persona de Jesús dónde está Jesús yo te pregunto y me pregunto a mí mismo dónde está Jesús en mi vida qué lugar está ocupando entonces los reyes dice los reyes magos se pusieron en camino cuando tú y yo tenemos el deseo la inquietud de saber dónde está Jesús en mi vida qué lugar está ocupando entonces yo me pongo en camino y camino hacia dónde camino hacia el misericordioso corazón de Jesús que no desea más que recibirme que no desea que abrazarme y sobre todo Jesús abre el corazón para que podamos entrar en él y como dice el canto el amor de Dios es tan alto que no podemos estar encima de él el amor de Dios es tan bajo que no podemos estar debajo de él y es tan ancho tan amplio que no podemos estar fuera de él dice continúa el evangelio de San Mateo capítulo 2 versículo 1 y siguiente dice se llenaron de inmensa alegría a veces tú y yo nos pasan las cosas por encima llega el momento del alabanza el gozo el éxtasis una santa misa que nos llena de emoción pero todo pasa estos hombres se llenan de alegría porque se pusieron en camino descubrieron qué lugar tenía Jesús en su vida y entonces ahora lo han encontrado y como lo han encontrado se han dado cuenta que delante de quien están están delante del mismo Dios se han dado cuenta que Jesús el niño Jesús el niño recién nacido es el mismo hijo de Dios y como es el mismo hijo de Dios ellos saben que es el mismo Dios porque son sacerdotes olvídate de reyes magos que ha sido muchas veces utilizado de una manera comercial meramente comercial y material pero no se trata solo de eso estos hombres se han llenado de alegría entraron en la casa vieron al niño con María su madre y cayeron de rodillas para qué para adorarlo y tú y yo tenemos el sagrario tú y yo tenemos el santísimo tenemos la iglesia y sin embargo no adoramos a Jesús y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos Jesús vendrá a buscar adoradores que la adoren en espíritu y en verdad a ti a mí nos hace falta también descubrir el lugar de Jesús el valor de Jesús en mi vida salir a su encuentro y alegrarme con él ¿por qué? porque es la fiesta del recién nacido es la manifestación del Hijo de Dios en la tierra dice aquí después abrieron unos cofres y aquí que vienen los regalos abrieron unos cofres ¿qué tenemos que abrir tú y yo? bueno voy a insistir el corazón a Dios no le desea no quiere otra cosa que no sea el corazón Dios quiere tu corazón ¿y por qué Dios le quiere tu corazón? bueno porque cuando Dios entra al corazón entonces desde el corazón Dios dirige nuestra vida ellos abrieron unos cofres abre tu mente abre tu vida abre tu corazón abre las puertas de tu vida de tu hogar de tu familia de tu trabajo de tus estudios entregale tu corazón a Dios y entonces ofrécele no solo oro, incenso y mirra ofrécele todo cuanto haga y todo cuanto deje de hacer entonces cuando empezamos a orar y a vivir así entonces el mejor regalo y el mayor regalo será entonces que nuestra vida ya no es nuestra sino que ahora le pertenece a Jesús Señor mira yo no tengo nada que darte tal vez tú no necesitas nada porque eres el dueño de todo ¿qué te quiero dar? mi propia persona mi servicio mi trabajo mis estudios mi familia te entrego todo mi vehículo mi casa todo lo que hago y todo lo que dejo de hacer sea para mayor gloria de tu nombre en aquel tiempo los persas llamaban magos al sacerdote posteriormente la tradición les llamó reyes y en alusión el salmo 72 10 11 dice los reyes de occidente y de las islas le pagarán tributo los reyes de Arabia y de Etiopía le ofrecerán regalos ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas las naciones estos reyes buscaban a Dios y buscaban a Dios en las estrellas tú y yo necesitamos también buscar a Dios pero no en las estrellas necesitamos a Dios buscarlo en los sacramentos y sobre todo en la santa eucaristía y como lo buscamos en la santa eucaristía entonces no podemos quedarnos viendo a Jesús tenemos también que recibir a Jesús de tal manera amadísimos hermanos y hermanas que necesitamos llevarles regalo a Jesús y este es el tiempo esta es la semana para hacerlo llevarles regalo a Jesús recordando lo que dice el evangelio de San Mateo en el capítulo 25 tuve hambre me diste de comer estuve enfermo me fuiste a ver en la cárcel me fuiste a visitar estuve desnudo me vestiste tuve sediento y me diste de beber necesitamos también ver al otro Jesús al áster Cristo en aquel que necesita en aquel que también está Jesús presente regalemos sonrisas abrazos afectos consejos palabras y esos presentes que no están de más porque nuestros niños nuestros jóvenes y porque no los adultos también nos sentimos bien todos nos sentimos bien cuando se nos da un presente podemos hacer algo y debemos hacerlo esta es la semana esta semana que comienza que comienza apenas comienza en estos días una semana para poder decir Jesús yo te ofrezco todo lo que hago y todo lo que voy a hacer para mayor gloria de tu nombre y para mi salvación que Dios y la Santísima Virgen María nos sigan bendiciendo continuamos con el desarrollo del programa Hoy Quiero Hablar que comienza y la Santísima Virgen María